La semana pasada fue el launch de Cadena Miami, de Cadena Foundation, que es en donde se va a centralizar toda la ayuda humanitaria de cadena a nivel internacional. De ahí va a ser como el corte internacional donde va a llegar a toda Latinoamérica. Entonces estamos como muy ansiosos por empezar a replicar este modelo en todo el mundo y en todos los lugares donde podamos. Y bueno, eso es a nivel internacional, pero a nivel México vamos a seguir con los proyectos a futuro. Vamos a seguir con los proyectos preventivos y construcción de resiliencia. Queremos el reconocimiento de ciudad modelo por la Oficina de Reducción de Riesgos de la ONU y esto se gana haciendo comunidades resilientes. Entonces nos comprometemos a hacer, o lo que queremos hacer, son 100 municipios resilientes. Los 100 municipios más vulnerables de México queremos hacer brigadas y capacitarlos para que ellos sepan qué hacer en caso de un desastre. Este es en el área preventiva. En la parte de la aldea estamos instalando y queremos instalar más sistemas tecnológicos sustentables como hornos ahorradores, como paneles solares, como calentadores solares, que realmente cambien la forma de vida de la gente. Queremos implementar un proyecto odontológico, que ya tenemos una alianza con una organización muy importante a nivel mundial de dentistas. Y el proyecto de resiliencia y de prevención del que estamos hablando en la parte preventiva queremos también incluirlo en el área de Oaxaca. Y bueno, en cuanto a las emergencias, el seguimiento médico, que es lo que salió de todo esto del cáncer de mama de la aldea, que trajimos a estas cuatro personas, de ahí salió la idea de empezar a darle seguimiento médico a la gente que veamos que no se puede atender dentro de las misiones. Entonces, cuando vamos a una misión y vemos que hay una persona que podemos traer a México y operarla, por ejemplo, lo hicimos con una persona que tenía la aldea para haber ido. Lo traemos a México, lo operamos aquí y luego ya regresa con un niño, ¿no? Y estamos ya implementando esto, que hay dos médicos aquí en México que están encargados de eso. Entonces, cuando ellos detectan, cuando los doctores que van detectan que hay alguien que puede ser ayudado, lo traemos para acá, le organizamos toda la logística y buscamos alianzas para que alguien pueda ayudar a su caso en específico. El proyecto de resiliencia psicológica es algo muy importante que también implementamos este año en el área de emergencias, que es llevar psicólogos también para ayudar en la parte de estrés postraumático y además sacamos un libro de resiliencia para que los niños puedan empezar a reconectar con sus emociones después de un desastre, para que puedan volver a regresar a su vida lo antes posible y de la mejor forma. Estamos en alianzas con muchas organizaciones a nivel mundial para dar un mejor servicio en cuanto al área de emergencias y vamos a incluir Cadena Internacional en misiones internacionales. En los proyectos educativos, queremos incluir a Cadena Internacional en todos nuestros proyectos educativos, traer a gente de todo el mundo a, por ejemplo, concursar en la iniciativa Cadena o mandar a gente a nuestros rescatistas a capacitar a gente de otros países del mundo. Y bueno, en todas las áreas queremos seguir creciendo, de litro a techo queremos unir más escuelas, más restaurantes, más universidades. Cadena y yo queremos tener más niños, no nos vamos a conformar tan rápido. Ahora les voy a pasar con Chapis que nos va a hablar de números. Va a ser muy rápido para no aburrirlos, pero es importante.